Música Hablábamos con José Israel y con Carlos acerca de tecnología. Tecnología ahora mismo viene a ser lo primero de todo. Nosotros le hemos pedido a un amigo de muchos años que nunca ha querido ir a los medios. Generalmente la tecnología, quien tenemos en los medios es Hideki Morrison, pero él es de un área de la tecnología. Hay un personaje que nos ha ayudado mucho, nos ha aconsejado, ha trabajado mucho en Indotel, ha trabajado en los medios y no es una persona que anda buscando riquezas ni nada de eso, sino vivir y aportar algo a ese renglón tan importante y que inclusive en economía, cuando te hablan de crecimiento, te hablan de que el crecimiento es alto por lo que aporta la parte de la tecnología. José, tenemos a Eduardo Evers. Eduardo Evers es un técnico, ingeniero eléctrico y experto en telecomunicaciones. Hay una serie de cosas que el usuario oye, pero que no entiende. Nosotros queremos primero dar la gracia a Eduardo, no nos dé la gracia a nosotros, nosotros te la damos a ti. Y queremos que comencemos, queremos comenzar con algo. Cuando a ti te dicen que en Estados Unidos se va a digitalizar la televisión o que le dieron tantos años a los medios para que se digitalicen, eso se dice y el que maneja eso sabe de lo que está hablando, pero el público en su... Nada más cuando va a comprar un televisor y le dicen en ese digital, Eduardo, realmente, radio, televisión, data, hay otra cosa que es tecnología en telecomunicación, que no sean esas tres cosas. Buenos días, doctor Jacín, buenos días. Buenos días. Doctor José Israel, usted me pidió que hiciera algo imposible y es que no darle la gracia. ¿Cómo no darle la gracia ante la oportunidad de llegar al pueblo? No hay otra cosa. De hecho, ya lo que es televisión y lo que es radio está convergiendo en lo que es data. O sea, ya solamente hay data y dentro de esa data hay renglones de información, hay renglones de video... Pero dentro de cada cosa. Dentro de cada cosa. Bien. Cuando a ti te hablan de análogo y de digital, ¿te están hablando del pasado y del presente o te están hablando de dos modalidades? Me están hablando de dos modalidades que implican la actualidad y el futuro, en nuestro caso. En Estados Unidos ya es el pasado y el presente. Pero en nuestro caso no es el pasado y el presente, es el presente y el futuro. Si no se enfrenta al futuro por el camino correcto, es probable que ese futuro para nosotros sea muy desventajoso porque no podamos aprovechar las ventajas que la digitalización nos ofrece. Cuando uno oye digital y análogo, en la cabeza de uno, inclusive los que hemos tenido relaciones con medios, lo que pensamos es capacidad de transmisión. En eso es lo que... Oye, pero digital nosotros, en una frecuencia de radio, en que se está transmitiendo 107.7, podemos meter cuatro emisoras de radio. ¿Digitalización es compresión de la señal o es algo más? Digitalización es algo más. Digitalización es convertir la información, que ahora es una información discreta, una información análoga, convertirla en datos. Esa conversión en datos permite comprimir lo que usted está transmitiendo e inmediatamente añadir más información, que pueden ser o dos canales de información adicional, dos emisoras adicionales, o puede ser información para que el usuario pueda recibir otro servicio, ya sea información de emergencia, ya sea anuncios adicionales, ya sea un canal privado que usted puede cobrar por recibir, una serie de cosas que puede hacer. Eduardo, nosotros recordamos perfectamente que se transmitía radio, para ponerte un ejemplo, en frecuencia, ¿cómo se llama? AM. No, no, cuando se manda para otro país, satelitales. En onda corta. En onda corta. Después de la onda corta, amplitud modulada, AM, y después de la FM, yo recuerdo perfectamente que las emisoras FM eran enlaces, se usaban como enlaces de las AM y todavía más. Y las UHF en televisión eran enlaces de los VHF. Y hoy, hoy, cuando se sustituyeron los UHF por otro tipo de enlaces, hay tipos de frecuencia de enlaces que la están usando en telefónica. ¿Cómo es que funcionan esos pasos por época en que una frecuencia va sustituyendo y desarrollando otra? Lo primero es que el desarrollo de las telecomunicaciones, o vamos a hablar específicamente de la radiodifusión, empieza con las primeras investigaciones que se hicieron. Las primeras transmisiones se hicieron muy rudimentariamente con equipos artesanales, prácticamente. Eso implicaba que las frecuencias de operación eran frecuencias muy bajas. Al ser esas frecuencias bajas, necesitaban antenas muy grandes. ¿Qué es frecuencia baja y qué frecuencia alta? Estamos hablando de frecuencias por debajo de los 30 MHz. Estamos hablando de frecuencia de 7000 KHz, que es lo que llamamos onda corta. Esas frecuencias, al ser tan bajas, la longitud de onda era muy alta. O sea, tenemos una longitud de onda que se repite muy poco. Esa falta de repetición hace que la frecuencia sea baja, porque llamamos frecuencia al ciclo al cual se repite la onda. Como se repite poco, necesita una antena grande. Pero necesitar una antena grande implica que esa onda cubre mucho espacio. Por eso es que esas frecuencias se utilizaban para transmisiones internacionales. De hecho, todavía se usan militarmente para transmisiones en barcos, transmisiones en submarinos. La onda corta. La onda corta. Es el método de información que utilizan los submarinos. Y entrando en ese mismo rango, para que tú sigas ahí, cuando tú tienes amplitud modulada AM, José Israel y yo vivimos una época en que oíamos Radio Cadena Azul, la radio SMQ en Cuba, y entraba local. Y de buenas a primeras, todas esas frecuencias de amplitud modulada y de onda corta han desaparecido y son cubiertas por otras. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Muchas frecuencias o que han desaparecido las otras? Hay una combinación de situaciones. La primera es el costo económico de mantener un transmisor de 50 kilovatios que le consume a usted todo el dinero del mundo en energía. cuando usted analiza el costo energético en cuanto y lo compara con el beneficio económico que usted tiene, usted se da cuenta de que no es rentable. Eso hace que usted busque otros medios para llevar esa información. Esos otros medios son una emisora en internet o una emisora en FM o el video en streaming. Hay muchas formas. Pero lo principal y lo que yo entiendo que ha limitado más la transmisión de AM es la impureza espectral. O sea, teníamos anteriormente una sociedad rural donde había poco cemento, había poco asfalto y había mucha mucha vegetación. Esa vegetación facilitaba la transmisión, la propagación de las ondas de radio. La sociedad pasa de ser rural a urbana tenemos mayor cantidad de obstáculos y lo que usted solía escuchar ya no lo escucha porque o necesita más potencia. ¿Por qué en la ciudad de Nueva York usted un canal UHF lo oye en medio de unos rascacielos si el cemento es un problema? Usted mencionó canal de UHF no emisora de AM. Ah, ya. Ya la penetración en UHF es diferente y la planificación que se hace para ese canal se hace tomando en cuenta que está en una ciudad con muchos obstáculos. Eso implica que no haya un solo transmisor enviando información sino que hay varios transmisores ubicados estratégicamente para que a medida que usted se vaya moviendo por la ciudad usted vaya recibiendo de diferentes fuentes. Otro punto es que el índice de penetración de las señales de cable en Estados Unidos es tremendamente alto y es probable que usted lo que esté viendo sea una señal de cable en su televisor y no una señal del aire. Bien. Cuando a ti te dicen que la televisión los canales 2 al 13 tienen un valor para las telefónicas tan alto económico que posiblemente se muevan todos esos canales a otra frecuencia UHF porque eso es más rentable. ¿De qué me están hablando? Que yo no entiendo. Mire, doctor Jacín, yo escuché y tengo tengo mis reservas en cuanto a eso. Prácticamente los canales de 2 al 13 esa frecuencia que ocupan esos canales no son rentables para la telefónica por el tamaño de la antena que necesitarían los dispositivos. son la parte baja de la televisión. Recuerde anteriormente que en las casas había o dos antenas o había una antena que tenía unos elementos muy grandes y otro elemento más pequeño. Los elementos grandes eran para ver los canales del 2 al 13 y los elementos pequeños eran para ver los canales de UHF. Mientras mayor es la frecuencia menor es el tamaño de la antena que se necesita. A las empresas telefónicas lo que les interesa son los canales altos de UHF. Por ejemplo, del 7 para adelante. No, al contrario, del 69 al 52. Esa es la banda de 700 MHz que se utiliza para LTE. Ah, de los UHF. De UHF. Ah, del 59. Del 69 al 52. Es esa en la banda donde hay equipos comerciales que se están vendiendo. Y caben tanto ahí. Para LTE la banda es ideal. ¿Qué es LTE? LTE es el Long Term Evolution. Es la una de las de la los estándares de transmisión de data. ¿El Internet 4G? El Internet 4G. El Internet 4G. Eduardo, tú mencionaste algo que me hace echar para atrás y dañarte un poquito lo que tú sigues. Mira, cuando tú hablas del tamaño de la antena, se me ocurre que aquí se pone un director de Indotel por tipo político. Por ejemplo, un señor que es magnífico en industria y comercio, ahora tiene que hacer un curso intensivo en telecomunicaciones porque entendía que ahí hay muchos impuestos que se retienen ahí y el Estado se beneficia mucho del espectro radioeléctrico. Yo te quiero preguntar algo. En telecomunicaciones no pasa lo de la prensa escrita. La prensa escrita, tú te vas a una compañía que fabrique rotativa. ¿Cuánto vale? Vale un millón de dólares. Yo quiero una de cuatro cuerpos, full color, qué sé yo qué, y trae tu máquina y le manda una carta interior y policía. Dice, mire, la Isabel la Católica 38, yo tengo una rotativa y voy a hacer el periódico El País. El director es fulano de tal y ya tú tienes un medio de comunicación. Pero, el Estado es el dueño del espectro radioeléctrico y ahí se están moviendo tres elementos que yo creo que tú me digas cómo se maneja, se deben manejar esos tres elementos. Uno, el marco legal. El marco legal hay una ley de telecomunicaciones que obliga ciertas condiciones de que el Estado le otorga a las diferentes telefónicas, le otorga a los dueños de emisoras de radio o mediante un concurso, mediante una licitación, cualquier cosa. Lo legal, lo que sé. Hay otra cosa que es lo técnico. Lo técnico es que tú no puedes meter en una frecuencia todo lo que tú quieras porque hay lo que se llama la proximidad. Es decir, si tú tienes 107.7 nacional, dicen que tú no puedes poner ni 107.9 ni 107.5 donde hay 107.7 a menos que esté digitalizado. Eso es lo técnico. Está lo económico, dijiste. Desaparecieron algunas emisoras porque un transmisor de 50 kilos, no solamente que vale 2 millones de dólares, sino que te consume un megavatio cada mes. pregunta y la tercera es lo político. Lo político es la senadora de Dajabón, amiga mía, tiene que reelegirse, el senador de San Juan, el senador de Bonao, necesita un, una FM local y le buscan una que no tenga proximidad y le dice, mira, métete ahí con una antena de 200 pies o de 50 pies con un transmisor de medio kilo. Lo político, lo económico, lo técnico y lo legal. ¿Cómo tú lo debes hacer conciliar en un país donde no es posible eliminarlo? Lo primero, vamos a lo más fácil, lo legal. Definitivamente que la ley de Indotel, la ley 153 y un 98, hay que revisarla de nuevo. Ya una ley que quedó obsoleta. Hay que revisarla de nuevo porque todavía esa ley habla de servicio universal refiriéndose a voz. Cuando ahora el servicio universal, que es el servicio que debe llegarle a cada usuario, debe ser data. También esa ley regula la interconexión entre las prestadoras de telecomunicaciones que es lo que nos permite nosotros hablar de diferentes compañías a un costo razonable, esa ley dice que la interconexión se debe cobrar por minutos cuando sabemos que ya ninguna lo hace de esa forma, sino que es tráfico también, es data. Hay que reformarla. Esa reforma implica una nueva visualización en cuanto a lo que es la distribución de los medios disponibles actualmente, que hay muy pocos, y los que pudieran resultar disponibles luego de la digitalización. Esto es lo que se llama revisión del espectro. Sí. Ahí nos lleva una pregunta. Tenemos tres opciones para la digitalización del espectro. Entonces, voy a mezclar ahora la parte legal con algo técnico, para luego caer en lo económico y finalmente en lo político. Tenemos tres opciones para digitalizar. ¿Qué es lo que vamos a digitalizar? Los canales de televisión. ¿Dónde están los canales de televisión? Tenemos ahora mismo 36, vamos a ubicarnos en Santo Domingo, 36 canales de televisión, 8 en VHF y 28 en UHF. Tenemos tres opciones. La primera opción, ¿cuál es? Dejarlos todos como están. Con nuestro estándar actual de televisión, el que se eligió mediante el decreto 407 del 2010, elegimos el estándar de televisión digital norteamericano, el Advanced Television System Committee, que es el ATSC. Ese sistema de televisión se eligió porque permite la operación de la banda baja de VHF. Hay un poco de dificultad con los ruidos, pero pueden operar. Eso entonces quedaría, nos permitiría tener los canales alternos que ahora no se utilizan como el 8, el 10, los pares, nos permitiría tener esos canales disponibles para licitación, o sea, pudiéramos contemplar la entrada de nuevos actuantes a la televisión. si se digitaliza, si se, no, cuando se digitaliza, se va a digitalizar. La segunda opción, entonces te amplía el espectro, la digitalización, y me libera los canales del 69 al 51 que pudiéramos usar, lo que vamos a utilizar para transmisiones de banda ancha móvil. Para telefónica. Eso ayudaría. Entonces se vende mejor a las telefónicas. Se vende mejor, pero eso ayudaría. El gobierno recibe más cuartos. Y ayudaría también a un propósito que tiene el gobierno que es la república digital. Se mete en esa para más. Se mete en eso. Eso es uno de los principios y de los propósitos de la digitalización. Liberalizar ese espectro para utilizarlo para banda ancha móvil. La segunda, el segundo marco es mover los canales de la banda baja de BHF que son los canales del 2 al 6 moverlos hacia arriba. Pudiéramos moverlo hacia BHF a la parte alta que son los del 7 al 13 o pudiéramos moverlos a UHF. Pero implica un movimiento. ¿Cuál es la desventaja de esa situación? Pero eso se pensó con tiempo, Eduardo, porque aquí todo el mundo sabe que todos los UHF bajos tienen un... Perdón, todos los BHF bajos le dieron un UHF. Cada canal, el 2 le dieron el de ellos. El 4 tiene el 17. El 5 tiene el 15. El 7 tiene el 21. El 9 tiene el 25. A todito le dieron su UHF y eso fue viendo a largo plazo que eso venía. Pero aún así hay canales de BHF que no tienen una contraparte de UHF. No se le dio. Sí, hay dos que no se lo dieron. Hubo uno que tuvo que comprar. Sí, exacto. La tercera opción es mover todos los canales de BHF hacia UHF y dejar BHF vacío. Del 2 al 13. Del 2 al 13. La pregunta mía es, ¿qué vamos a hacer con esas frecuencias? Porque para las telefónicas no les interesa. ¿Qué vamos a hacer con esas frecuencias? Vamos a hacer una pausa para ver qué vamos a hacer con esas frecuencias. Estamos conversando con Eduardo Eber, ingeniero en telecomunicaciones y decíamos dentro de las opciones que había que se puede tomar las frecuencias bajas del canal 2 al 13 y la pregunta fue, ¿qué hacer con eso? Hay una propuesta muy interesante por parte de una entidad coreana de utilizar los canales de la banda alta de BHF del 7 al 13 para a través de eso transmitir a los dispositivos móviles televisión paga. Sería un pay per view. Si esto se está pensando, si esto se está considerando por cable o por el aire. Por el aire. Pero específicamente a dispositivos móviles. No sería su televisor. ¿Cómo es? Solamente a teléfono y tabletas, pero ¿no se utilizaría para un Smart TV? No. No. No lo recibiría. No, no lo recibiría. Dispositivos móviles y tabletas. Sí. Eso implicaría que al negocio entraran prestadoras de telecomunicaciones. Y yo entiendo que si existe esa posibilidad también debe darse... Así que las telefónicas se convertirían en emisoras de... De televisión. De hecho, ya lo son. Pero de hecho, tú tienes, por ejemplo, que tú estás en Aster si el dueño de Aster quiere. Es decir que los dueños de los cables y de las emisoras son los que trazan las rutas si tú lo metes todo. Pero vamos a seguir en la línea esa. Yo entiendo que si se le va a dar la oportunidad de que las empresas de telecomunicaciones manejen las frecuencias libres de radiodifusión, también los dueños de canales deben tener esa misma oportunidad y sacarle beneficio a esas frecuencias que ellos han estado... de la cual ellos han sido concesionarios por tanto tiempo. Eso fue lo que pasó entre Azcárraga y Carlos Elín en México. Que sí. Entre Televisa y Carlos... Carlos Elín se hizo medio de comunicación y Azcárraga les respondió convirtiéndose en telefónica. En prestadora, exactamente. Hay una propuesta que yo entiendo que el regulador debe estudiar con mayor tranquilidad, más profundidad, más tranquilidad. ¿Cuál es? En lugar de asignarle a los canales de televisión sus 6 MHz para su transmisión normal, un canal de televisión tiene un ancho de banda de 6 MHz. A través de 6 MHz ahora están ocupados todos con la transmisión del audio y del video. Pero con la digitalización y la comprensión de ese audio y de ese video, usted tiene la oportunidad de enviar o un canal de televisión o varios canales con una modalidad de definición estándar o un canal o dos canales de alta definición en una frecuencia. En una sola frecuencia. Es decir que yo en el 2 puedo poner un canal deportivo, un canal noticioso y un canal religioso o un canal comercial específicamente. ¿Hasta cuánto se podrían poner? Usted puede poner hasta 4 canales diferentes, hasta 5 canales diferentes con un canal de alta definición. ¿Y esa frecuencia quedarían en manos del dueño del 2 o Indotel tendría que licitar las otras 3 canales? Es que Indotel le licitó a usted una frecuencia, eso no ha cambiado. Ah, ya. Eso no ha cambiado, esa frecuencia tiene un ancho de banda específico. ¿Y tú apoyas esa posición? Yo apoyo que el ancho de banda no se toque, que el dueño del canal de televisión sea dueño de su ancho de banda y haga a través de ese ancho de banda lo que él entienda está disponible para su negocio. Eduardo, yo podría preguntarte muchas cosas interesantes sobre el tema que tú estás tratando que es de la intimidad de los que manejan el sistema. Pero te voy a preguntar algo más para ser tierna. ¿Qué hay que hacer para que los muchachos vayan a la escuela y en vez de tener libros tengan una pantalla de matemáticas a una hora, una pantalla de biología a otra hora, una pantalla de geografía a otra hora en todas las escuelas de este país? ¿Y el maestro, José? El maestro es un tutor de los muchachos que los orienta y les explica adicionalmente, pero tú llevas al niño el máximo nivel educativo o estén en Dajawoo o estén en Gascuet. ¿Qué hay que hacer para eso? Porque la educación tiene el 5% del producto interno bruto en las manos. Pero a lo mejor, Eduardo, eso es República Digital. La inversión, ahí iba, la inversión más que en educación debe estar en otros sectores. ¿Cómo quién? Por ejemplo, para lograr eso que usted dice, necesitamos acceso de internet de alta velocidad, banda ancha. no es lamentablemente con los centros que se instaló. Esos centros en un momento específico cumplieron su cometido. ¿Cuáles son los centros? Los centros de capacitación de internet que Indotel estaba instalando. Lo que hizo la primera dama con Indotel en las diferentes comunidades. Lo que hizo la primera dama eran los CTC, Centros Tecnológicos Comunitarios. Esos centros tenían una emisora. Indotel hacía los centros de capacitación de internet, CCI. Son centros similares, pero con la diferencia de que uno estaba orientado a la difusión de información y el otro estaba orientado a la preparación de la población con respecto a lo que eran las tecnologías. entonces yo encuentro loable la disposición de rescatar esos centros es una inversión además de la capacitación entiendo que hay que hacer inversión nueva y creo que el Indotel está en lo correcto en utilizar esos centros para ponerlos a distribuir wifi. Es correcto. Pero necesitamos una política que vaya más allá y es llevar internet de alta velocidad a todas las escuelas. A todas las escuelas. Y eso es fácil de hacer. Lo único que hay que hacer es a las nuevas concesiones de cable que se están actualizando ahora pidiendo lo que habíamos hablado anteriormente. Yo soy ya prestador de telecomunicaciones. Yo presto ya servicios de cable pero ya la gente no me está comprando solamente el cable. La gente quiere también internet. Tengo la facilidad de dar internet a través de mis redes. Bueno, te autorizo a que des internet pero tú tienes que cumplirme con un compromiso social y es que a todas las escuelas dentro de tu área de servicio tú tienes que llevarme el internet gratis. Gratis. Oye, hay que tener en cuenta que personas hoy que tienen autorizaciones solicitadas que se le ha entregado copia de resoluciones del consejo zangando su situación y ordenando que en 24 horas le den el permiso incluyen personas de ese tipo. y dice yo doy todos los canales que sean necesarios para la educación. Entonces no la aprueba no le dan curso a lo que se aprobó. Como consultor de telecomunicaciones ese es mi día a día. Yo asesoro a muchas empresas para lograr concesiones número uno y luego de que ya la hayan logrado pues comenzar a un plan de despliegue de redes y debo decir que Indotel en un momento determinado abandonó su rol regulatorio. Entiendo que lo está retomando y yo felicito eso o sea lo veo con muy buenos ojos y exhorto a las autoridades de que sigan por el camino que ahora mismo están caminando porque un Indotel sano implica un sector sano y un sector sano implica un crecimiento en el producto interno bruto. Hace dos años un incremento en el sector de telecomunicaciones de un 5% implicaba un incremento de un 15% en el producto interno bruto. Un incremento de un 5% en telecomunicaciones implicaba un incremento de un 15% en el producto interno bruto. Eso es importante señalarlo. Pero lo que hay que promover no es el producto interno bruto sino el inteligente. Sí, pero el producto interno bruto nos acerca más al producto inteligente cuando se distribuye de forma correcta. Pero hay una posibilidad de crecimiento. No estamos cerca del tope de crecimiento en el mercado de telecomunicaciones de que se pueda decir que se sigue ampliando y ampliando y ampliando porque ya tenemos prácticamente dos móviles por persona o un según en algunos casos entonces existe la posibilidad de que se pueda seguir ampliando este aporte de la economía de la telecomunicaciones ¿hay para dónde expandirse? Lo que pasa es el enfoque que usted le ha dado ahora mismo o sea lo que está llegando a un tope en el crecimiento es la teledensidad la teledensidad es el número de dispositivos que puede o sea por persona Ajá perdón doctora hay otra pregunta cuando usted habla de internet de alta velocidad sabemos que la velocidad incluso es a veces fuente de medición del ingreso que puede obtener una apretadora de servicios porque quiere más velocidad tiene que pagar más entonces ¿cuál es el estándar de velocidad óptimo vamos a decir que usted sugeriría para que se considere su uso adecuado en las escuelas? No yo decir un estándar implicaría que en tres meses eso quede obsoleto no se puede limitar la velocidad porque ya el internet fluye a través de fibra óptica lo único que limita la velocidad son los dispositivos terminales no la carretera entonces si logramos dispositivos terminales cada vez más rápido cada vez mejores pues cuando usted viene a ver en la escuela hoy mismo hoy mismo por ejemplo yo en mi casa por una cantidad muy insignificante económicamente yo tengo en mi casa internet de 20 megabit o sea lo que antes yo pagaba por dialo que me daba 56 kbps ahora yo tengo 20 megabit por segundo nosotros quisiéramos llevar hay muchas preguntas que nos están haciendo por vía telefónica y queremos preguntarte aquí hay tres telefónicas grandes que son viva claro y orange tricón cualquiera de esas esas telefónicas te ofrecen un servicio que tú puedes recibir si tú deseas todos los canales de televisión que ellos ven que ellos ofrecen los canales nacionales deben estar obligados a ponerse ahí está la data está pueden oír audio pueden oír radio pueden oír música y está en la telefónica ahí algunas preguntas para satisfacer esas compañías tienen regulación frente al usuario de que uno se pueda defender de que si yo quiero una cosa lo que quiero es esa cosa y no el paquete que ellos me vendan o si claro que si porque ellos le venden un paquete porque tienen la opción de usted decidir dentro de ese paquete que usted quiere lo que ahora mismo Indotel está tratando de regularizar son los acuerdos de atadura los acuerdos de adhesión bien que le dicen a usted que son equi cantidad de tiempo si nosotros rompemos con esa cantidad de tiempo yo creo que sería un salto muy importante en lo que son la producción otra pregunta que beneficios tiene claro sobre las otras compañías de teléfono que privilegios tiene que pueden decirse que son monopólicos privilegios no tiene ya no no tiene privilegios los beneficios o las ventajas que tiene lógicamente cuando usted es pionero y dura tanto tiempo siendo único pues usted se beneficia de 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 muchos recursos ahora mismo claro es la empresa que más frecuencias tiene tanto frecuencia de servicio como frecuencia de enlace si no le amarran los pies claro digo aclaro no le amarran los cables los pies o sea la inversión en cable eléctrico el cable de transmisión sí con dos dos hilos para cada teléfono uno va y otro viene sí es costosísima en base es una inversión brutal a la vez en mantenimiento sí el salto hacia una hacia un mecanismo absolutamente digital implica quitar todos esos cables sí eliminar todos esos cables no le amarra a esa empresa a los pies esa esa inversión de capital a la que no quiere renunciar eso mismo que está diciendo José si tú te paras en la calle ve tres alambres arriba un alambre de electricidad con tres alambres lo que manda la corporación en el mismo padre de Luma para abajo encuentra un alambre de la telefónica y otro alambre de una compañía de cable o de varias compañías de cable pregunta si tú fueras a poner a invertir en lo que está diciendo José eso va a desaparecer y solamente se va a quedar la energía eléctrica eso va a tender a desaparecer pero no va a desaparecer no va a desaparecer del todo lo que se va a simplificar porque ya no vamos a necesitar la red troncal de telefónica que teníamos 120 pares y yo voy a recibir en mi celular lo que me manda claro por su alambre sí porque ya lo estamos recibiendo o sea o se está transmitiendo a través de fibra óptica antes usted necesitaba pero ya hay fibra yo estoy hablando de un alambre que tiene muchas fibras adentro pero esas fibras le permiten meter más información hacia una una red celular y usted en lugar de tener una red troncal de 200 cables tiene un solo cable que es más fino que mi dedo y eso lo lleva directamente a una red a la red celular a la BTS donde de ahí se puede emitir pero eso se puede emitir si tengo el ancho de banda necesario y eso es lo que se logra con la liberalización de espectro de la digitalización de los canales de televisión en el aspecto práctico en una casa de familia desaparecerá el teléfono con alambre yo le doy menos de 5 años para que desapareca bien número 2 el sistema de cable que tú tenías de telecable nacional va a venir por las 3 telefónicas si va a venir por ahí y puede ser que surjan actores adicionales que le envíen la señal donde por ejemplo si usted tiene una casa en Jarabacoa en una montaña y ahí no llega el cable bueno le llegue por una señal pero esa antenita roja que está en Jarabacoa y en Constanza que está transmitiendo este programa que nosotros tenemos eso llega en el cable de claro normal pero no le llega en la antenita roja porque esas me dicen que es internacional de que es lo que ellos me están hablando además de ser internacional tienen una limitación volvemos de nuevo espectro de ancho de banda ellos tienen una cantidad de espectro limitado para poner toda la programación no lo pueden poner todo lo que está en el otro no lo pueden poner si usted se digitaliza y usted le envía a ellos una señal con su misma información pero con menos ancho de banda existe la posibilidad de que ellos entonces puedan incluirlo que diferencia hay entre claro y WING WING es una compañía es lo que se llama es un cable bueno una empresa de televisión por suscripción para no llamarle cable una empresa de televisión por suscripción sin redes físicas sin redes alámbricas ellos utilizan el espectro de lo que se llama WiMAX WiMAX es un ancho de banda donde pueden transmitir imágenes pueden transmitir videos pueden transmitir data pueden inclusive transmitir telefonía entonces es el futuro es el futuro lo que pasa es que recuerde que el espectro es finito no es infinito el otro si es infinito entonces como es finito no tenemos la posibilidad de a todas las empresas darle el mismo ancho de banda que tiene WING Telecom WING Telecom tiene un ancho de banda bárbaro y no hay la posibilidad de repartir en las frecuencias utilizables porque recuerde que aunque el espectro sea muy amplio las bandas comerciales definen cuáles son las frecuencias que se utilizan porque en esas bandas comerciales son donde se fabrican los equipos para recibir la información bien estamos hablando de obsolescencia y José preguntó sobre las clases ¿qué tiempo tú le das a la escuela digital que va a sustituir a la escuela tradicional? es decir que todo se aprenda en internet tenemos que hacer un cambio de paradigma tenemos que hacer un cambio de metodología el 4% debe servir más que para hacer edificio debe servir para formar a los docentes pero primero el edificio pero cuando usted viene a ver en 10 años el edificio no es necesario porque yo puedo llevar como bien decía el señor Pueyo esa información a la casa del estudiante y utilizar el profesor solamente como tutor entonces debemos reorientar la inversión en cuanto a la preparación del docente con los medios que tiene si eso se empieza hoy es muy probable que en 10 años ya usted vea la escuela como un ente totalmente diferente y eso que está diciendo José por materia porque así tú evitas que los muchachos terminen con una escoliosis en la espalda porque ahora son 150 libras de libros entonces dice matemática eso se puede hacer por materias si si indudablemente de hecho ya hay inicios por ejemplo y personalizando la situación mi hija estudia en un colegio donde ella en lugar se le dieron la lista de libros pero también le dieron un link donde ella puede bajar esos libros físicos ya están digitales y la tarea la hacemos en la casa con la computadora o sea el libro y el periódico van a desaparecer se van a transformar se van a la jada de internet claro es una vía natural pero va a desaparecer totalmente el papel impreso los papiros no han desaparecido los papiros tienen su valor pero el papiro es papel pero se escribían a mano y son copias únicas el libro 500 años tiene el libro en la humanidad para terminar Eduardo porque vamos a hacer varios programas que te preocupa en este momento que está ocurriendo que no debe de ocurrir la una falta de acción objetiva en cuanto a lo que es la digitalización me preocupa mucho que se esté pensando en acortar el plazo y eso lo veo de estoy de acuerdo con eso con que se acorte el plazo para la inmigración pero acortar ese plazo ese plazo sin las acciones correspondientes implica que cuando llegue el plazo tengamos otra vez que postergarlo y no estaríamos acortando ningún plazo sino que estaríamos poniendo metas que no vamos a cumplir pero en Estados Unidos lo han propuesto dos veces el problema doctor se pospuso dos veces por asuntos económicos pero hay una nueva migración ahora mismo en Estados Unidos si usted no sabía ya el estándar que se aprobó aquí está obsoleto ese estándar evolucionó a un nuevo estándar es decir no se ha implementado y ya está obsoleto ya está obsoleto entonces me preocupa que estemos pensando o estemos haciendo las acciones que se pensaron para el estándar actual cuando ya deben hacerse nuevas acciones para el estándar que debe ser el adecuado que es la evolución del sistema de televisión digital americano es un sistema mucho más eficiente es un sistema que vence todas las barreras que que tenía el anterior y lo mejor es que mantiene la marca del canal cuando usted por ejemplo va a buscar un programa ya usted no tiene que pensar en qué canal está andando ese programa desvincula el contenido del medio y por ejemplo cuando yo quiero ver revista 110 yo solamente tengo que decirle a mi televisión búscame revista 110 ella no va a pensar ni va ni le importa ni en qué número está ni nada no va a buscar revista 110 y me trae mi contenido ¿por qué? porque ya existe eso sí de hecho la serie mundial se está transmitiendo ahora mismo bajo ese formato la televisión al aire ahora mismo migró a IP es la convergencia de la cual yo empecé a conversar es todo ahora está en base a la tecnología IP y eso implica una serie de beneficios pero también implica una serie de acciones regulatorias que hay que tomar que a mi entender estamos dejando un poquito rezagadas bien vamos a dar las gracias a Eduardo Eber por todas esas enseñanzas que nos ha hecho aquí y ojalá pueda volver a menudo por aquí Eduardo Eber ingeniero eléctrico experto en telecomunicación para ellos eber End y y y en el test y y y y y d y